Buena gente, ¿cómo va? El Kumpa Tinelli se quedó sin programa, vamos con eso y después vamos con el caso Logan, que se lo están tirando a mi ley. Quiero contar, son las razones del levantamiento. ¿Qué número? Bueno, espere. Por favor. Sí, perdón, perdón. Dejen de quemar diálogo. Sí, 1.6 fue el promedio, pero el punto es que partieron de un 4-3. Suceso. Que dejó Lam. La sucesión fue 2-8, 2-6, 2-3, 2-4, 2-1, 2-0, 1-8, 1-7, 1-6, 1-3, 1-1. Gente tirando televisores por la ventana. Claro, claro, la gente unión estampida. Lo que pasa es que no los culpo vos, sí. Yo lo vi entero, una hora. Ah, vos te das todo el lujo. Una hora sentada, sí, en un momento me querías llevar a mí a lo de una amiga, pero lo seguía por América en Vivo. Yo fui la que me fui a la mitad, no podía creerlo. No, 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 y yo... ¿Sabes lo que me pasó a mí? Sí, yo ayer abro Instagram cuando salgo en la tele y me empiezan a aparecer todos los videitos de América de esto. Y me desuscribí de América TV en Instagram porque me resultó infumable esa cantidad. El día que veníamos en el avión, el martes, bueno, sin promoción, sin nada, salió el programa. No anduvo bien de rating, es verdad. Tampoco tenía mucha promoción, tampoco lo dijimos en ningún lado. Y tampoco estaba pensado para hacer en televisión. Bueno, juntamos cosas que teníamos de las historias de Mias y del tirre de Instagram y las subimos a la pantalla de América. Bueno, no anduvo bien de rating y vamos al del viernes. Bueno, lo mismo que le pasa con Babi en América. Ya les pasó el tiempo y viendo el bubalú que se puso ahora en el pelo, se ve que quedó en la lona y trata de reinventarse a ver si agarra algún salame, ¿no? Pero ni la aparición de Messi lo ayudó, que lo cancelaron igual, ¿no? Cine tuvo un total de 1.6 de rating. De hecho, llamó la atención que recibió un piso de 4.3 que dejó a Lam y automáticamente bajó a 2.8, terminando la jornada en 1.1. Esto generó una desilusión total, dado que el show estaba preparado para tener dos programas semanales con toda la cobertura de la Copa América en otro orden de cosas, dejando de lado esto. Bueno, como les comenté, le quieren tirar el caso Loan a Amilay y volvió el tema de venta de pibes en redes y toda la joda. O si no, acaba de decir el periodista, están trabajando para inventarles nuevas pruebas, para orientar la investigación, pero esto es muy desprolijo. Después, los que están detenidos por el juez federal, que son la funcionaria de la Libertad de Avanza del municipio, esta Victoria, el marido capitán de Navío y el policía que tenía cargo de la investigación. El policía tenía cargo de la investigación. Walter Maciel. Walter Maciel. Bueno. ¿Tienes de acuerdo con la venta de niños? Esa es una discusión filosófica que, digamos, yo ni siquiera sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles, porque además también hay otra cosa. Pero la respuesta no es no. No, 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 depende. ¡Garrote a los derechos humanos! ¡Que canten! ¡Que canten! ¿Dónde está el nene? ¡Chau! Es el problema. Esa es la solución. Esa es la solución. Soy peronista, ¿eh? ¡Pero de Perón golpeado no está con la bota, macho! ¡Soy peronista, eh! ¡Que lo hagan, que lo garroten y van a cantar! De verdad, están muy golpeados porque piensan ellos, si este tipo forma parte de una red de trata, bueno, la verdad que es un problemón, ¿no? Es muy complicado. Y la otra persona, una funcionaria municipal muy allegada a los libertarios, a la libertad avanza, caillaba de apellido, ¿no? Y tenía un puesto importante, era ministra de producción de ahí, del municipio de Nueve de Julio. Así que por un montón de razones, esto tomó, bueno, una dimensión. Un autor que se llama Rothbard, que Milley lo cita permanentemente. Te voy a leer un párrafo para que la gente sepa cuál es la filosofía de los autores que lee Milley. Esto dice, los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Los padres tienen derecho o no a alimentarlos. Pueden dejarlo morir de hambre porque esa es la libertad. Esta es la filosofía que estamos viendo. Bueno, menos mal que el de la camioneta aclaró que era cumpa, ¿no? Porque si no lo iban a rebardear en los medios K. Pero bueno, yo no sé por qué los K siguen contando, ¡Ay, pobre el Brian! Pobre Brian, víctima de la sociedad. Todos los votantes directamente de los K quieren palo. Yo la verdad que no lo entiendo, ¿no? Capaz que en capital quieren menos palo, pero la mayoría quiere palo, ¿no? Pero bueno, andan diciendo que la funcionaria del municipio en donde desapareció Loan, que estuvo ahí en la comida, que hay algo medio raro ahí, era de Milley. En algunos medios falopas salió esto y Real dice esto, ¿no? No olvidemos que el gobernador de Corrientes es un radical convertido en socio del régimen de Milley y la acusada de llevarse al pibe es funcionaria de la Libertad Avanza. Gobierno que consideró la venta de pibes como una transacción comercial aceptada. Bueno, después te pone una foto del gobernador con Milley y la foto del gobernador con la mujer esta, aparentemente, que tuvo algo que ver, ¿no? Desaparición de Loan. Detuvieron a una funcionaria ligada a Milley. Se trata de Victoria Kailava, funcionaria de la Libertad Avanza, que tenía ratos de Loan en su auto. Creen que el niño está fuera del país. La imputada dijo que le plantaron ropa de Loan. El caso cada vez más complicado. Bueno, esto es lo que andan poniendo en red. Muchos K, mucho esto, mucho el otro. Y revisando un poco, un poco. Bueno, es del partido Alianza Amos Corrientes. Y por lo que puedo ver, funcionaria de la Libertad Avanza no es. En todo caso, podría ser que lo involucren a Milley por un acuerdo nuevo con el gobernador. Pero que yo sepa, no hay nada. Y sería un poco rebuscado. Pero bueno, después lo que sí tiene que hacer urgentemente Javier Milley, si quiere avanzar con la construcción del partido, cosa que está haciendo, avanzando, avanzando, que implemente una especie de equipo que revise los prontuarios de los candidatos, por lo menos para sacar a los que fajan a las minas, a los chorros y todo eso. Pero bueno, son miles los candidatos que van a ser de Milley el año que viene. Y le van a entrar cualquier cosa, ¿no? Como ha entrado en la vez pasada, que hay cada uno que mamita querida. Pero bueno, Amarra medio que lo dejaron de lado e hizo un video sobre eso. Y se enteró en vivo que le querían sacar el nombre del partido en Cava, que deje de usarlo. Porque ya no era más la Libertad Avanza representada por él. Por una esquinerista que banca Karina Milley. La reemplazaron, qué sé yo. Lo que sí también estábamos haciendo mucho fue con el Congo Urbano, con los delirantes de los intendentes, que son todos impresentables. Obviamente que son todos impresentables. Pero me parece que en el interior ganan por afano, ¿no? De los siniestros que son, ¿no? Los Morales, Alperovich, Gildo, el de La Rioja. Pero bueno, vamos a ver en qué queda también lo de Spinoza. Porque en C5N medio que lo apañan. Medio no, entero lo apañan. Vamos a ver qué presenta Milley el año que viene. Y espero que revise los prontuarios. Porque se le cuelgan chorros y aspirantes a chorros por todos lados, ¿no? Gracias. 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 Gracias.